Y el premio ATVC es para... ¡CCC Noticias! ¡Compañeros, invito a cerrado! CCC Noticias fue elegido nuevamente como el mejor noticiero del país por la Asociación de Televisión por Cable. Con este nuevo premio, CCC Noticias suma 16 distinciones nacionales, siendo así el noticiero más premiado del país. Ganador, categoría 3, Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. De la Compañía de Circuitos Cerrados, Tucumán. CCC Noticias, Canal 13, Compañía de Circuitos Cerrados, S.A. San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, Sociedad Anónica, San Miguel de Tucumán. CCC Noticias, Canal 12, Compañía de Circuitos Cerrados, felicitaciones. El premio ATVC es para CCC Noticias, compañeros. Héctor Viñuales, Federación Económica de Tucumán. Los locales podrán mantener el horario corrido si así lo desean. Javier Noguera, intendente de Tafi Viejo, destacó el avance de las obras en Avenida Lem. Eduardo Robinson, economista, explicó las consecuencias económicas tras las PASO. José Vitar, dirigente político, analizó el resultado electoral del domingo. Fernando Valdés, ex legislador radical, espera un acuerdo entre Alfaro y Sánchez. Juan Palavecino, nodo de vacunación del 107. Hubo menos afluencia al nodo de vacunación esta semana. Miguel Carabajal, jefe de la división de robos y hurtos, capturaron una banda de rompevidrios en pleno centro. Francisco López Cruz, rector de la UNSTAD. Desde octubre se dictarán nuevas carreras virtuales. Banda del Río Salí, prevención en ciberdelitos y estafas digitales. Brindarán herramientas a alumnos y docentes de institutos escolares. Desde la Federación Económica de Tucumán aclararon que si bien desde el lunes que viene vuelve el horario cortado en los comercios, los locales que así lo deseen podrán permanecer en horario corrido. Nosotros siempre hemos venido planteando que el mejor horario es el que elige el cliente, ¿no? Y las estadísticas siempre nos han mostrado en nuestra región, en el norte, que a la siesta las ventas caen en forma muy importante. Evidentemente en función de un convenio que teníamos y que como ustedes lo están planteando, a partir del día 20 de septiembre comenzaríamos con el horario cortado, con los horarios legales como corresponde y de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. Nosotros entendemos que por una cuestión de climática, por una cuestión cultural, el mejor horario, el que elige el cliente es el horario cortado. Ahora, entendemos también que esto es un tema cultural y se ha ido modificando en algunas ciudades de pasar de un horario cortado en algunos sectores o en algunos lugares o en algunos rubros al corrido. Tan es así que no es que sea una obligación que sea cortado a partir del lunes, sino que el comercio que vea que le convenga seguir corrido, sigue corrido, como es el caso de la ferretería, las empresas de venta de materiales para la construcción, pero claramente en general en el microcentro conviene el horario cortado, sobre todo en época de verano. La idea es trabajar con libertad, trabajar respetando las leyes laborales y respetando que el cliente es quien de alguna manera te pone cuál es el mejor horario para vender. El intendente de Tafi Viejo, Javier Noguera, destacó los avances que llevan las obras de reparación histórica de la avenida Alem en el municipio. La obra es una obra largamente estrada por nuestra comunidad, la avenida Alem que es el principal paseo de nuestra ciudad, venía ya muy postergado en su infraestructura y al mismo tiempo también se refiere al mantenimiento, así que estamos muy contentos con el avance de la obra, una obra que involucra un kilómetro de recorrido que va desde la calle de San Peña hasta la avenida Perú y que ha comenzado ya sobre la intersección de Avenida Alem y Perú hace aproximadamente un mes, la remoción de prácticamente toda la calzada, la vereda, en este momento estamos instalando la instalación de agua, la nueva conexión de agua potable como también el resto de los servicios que va ahí por debajo de la tierra y al mismo tiempo por supuesto es un nombre que va a jerarquizar a nuestra ciudad y que va a poner en valor un viejo mercado creado en 1940 y que va a transformarse por supuesto en el mercado de cercanía. Recordemos que es una obra que financia el Banco Interamericano de Desarrollo y que nuestro municipio estuvo gestionando hace cinco años para poder imponiar esas finanzas en la ciudad que en todos los barrios prácticamente está realizando obras de infraestructura. Eduardo Robinson asegura que tras las elecciones el mercado dio un veredicto. Bueno, la primera reacción del mercado financiero fue de cierto optimismo porque vimos que retrocedió el dólar marginal, que retrocedió casi cinco pesos, que la bolsa repuntó, que las acciones de Nueva York volvieron a recuperar el optimismo, que bajó el riesgo país, por lo tanto uno puede enumerar algunos síntomas positivos desde lo financiero y por supuesto la expectativa de qué puede hacer ahora el gobierno o qué va a intentar hacer el gobierno para revertir claramente un cuadro de situación económico muy complicado donde yo te diría que el principal o uno de los principales temas es el proceso inflacionario. Tenemos una inflación del orden del 48-50% anual que obviamente me parece que es lo que hoy más está preocupando porque está realmente quitándole mucho poder de compra al peso y eso, bueno, independientemente de lo que pueda suceder con los anuncios que pueda hacer el gobierno, si no se baja la inflación, lamentablemente creo que ese proceso va a continuar. El dirigente político José Vittar analizó los resultados de las elecciones del domingo pasado. Hay una elección nacional que es que hubo un voto de castigo, un llamado de atención de la gente al gobierno de Alberto Fernández, eso evidente, el gobierno recibió una crisis muy profunda al fin del gobierno de Macri que se agravó por la pandemia y que evidentemente no supo gestionarla, digamos. Entonces, lo que la gente vive es un agravamiento de todos los indicadores que ya eran muy gravosos a fines del 2019. Pobreza, desempleo, falta de actividad económica y bueno, se pagó en alto costo por eso, digamos, eso explicaría la fuga de votos del gobierno nacional y la consolidación de Cambiemos que paradójicamente habiendo sido quienes generaron esta crisis hoy capitalizan el mal resultado del gobierno. Y en el orden provincial bueno, una elección que yo espero que en noviembre no sea así caracterizada por el despliegue de aparatos electorales multimillonarios donde fue una lucha feroz milímetro a milímetro se gastaron fortuna en esta elección. ¿Tiene culpa Cristina Fernández de Kirchner de esto? ¿Y por qué tendría que tenerla Cristina si Cristina es la vicepresidente? Ha sido muy prudente en todo no interviene en las decisiones de gobierno cada tanto, con todo derecho dice hay que corregir tal cosa lo dice en público, no en privado. El ex legislador Fernando Valdés asegura que la gente con su voto hizo lo que los dirigentes políticos no pudieron armar un frente opositor fuerte. Yo creo que la oposición quedó en una posición inmejorable para de cara a noviembre y de cara al 23 el triunfo de Germán Alfaro en la lista del senador y la de Roberto Sánchez en diputados le ha dado equilibrio a la lista la fortalece con dos hombres que pueden mostrar gestión trabajo en su municipio creo que la presencia fuerte de las intendencias en la definición de las candidaturas ha pesado y mucho en este espacio de donde estábamos nosotros con Germán y Beatriz Sebastián Salazar intendente de Bellavista su esposa y otro dirigente y en el otro lado Roberto Sánchez con Campero de Llerbovena creo que ha sido una buena síntesis los tucumanos decía Germán el otro día y yo coincido han decidido lo que los dirigentes no pudieron ponerse de acuerdo en el armado de las listas ¿no? El pueblo tucumano en las PASO decidió esta es la mejor lista queremos ganarle a Manzur le ganamos de hecho Manzur es el gran derrotado en la elección del domingo aunque él quiera hacernos creer que ganó hay que fijarse los números 7 de cada 10 tucumanos votaron en contra de Manzur 7 de cada 10 en contra un 70% de la población que fue al domingo a votar le dijo no al gobierno de Manzur basta saquemos a Tucumán del lugar en el que está y votó por candidatos opositores yo creo que todos los dirigentes juntos por el cambio entienden este mensaje estoy seguro todos los que hemos participado el domingo vamos a acompañar la lista como corresponde Mientras más personas siguen acercándose para empezar sus esquemas de vacunación contra coronavirus en el nodo de vacunación del 107 desde el nodo aseguran que esta semana fueron días tranquilos respecto a esta actividad Justamente ayer y hoy fueron dos días bastante tranquilos como vos bien decías en comparación con los días anteriores semanas anteriores que tuvimos muchísima gente venimos de tener entre 1600 1700 dosis colocadas por día ayer la mitad casi 700 600 vacunas dosis colocadas esto se debe bueno a que se van completando ya algunos esquemas actualmente estamos poniendo primeras dosis de Sputnik estamos continuamos completando los esquemas de las segundas dosis de AstraZeneca de Sinopharm y en esas semanas en las cuales tuvimos mucha cantidad de personas vimos por ejemplo este bueno gente que viene de otros lugares esto hay que tenerlo en cuenta de que inicialmente se habían habilitado sectores o lugares específicos para recibir la primera dosis que actualmente bueno están colocando ya todo tipo de vacunas entonces por ahí la gente como que le queda demasiado lejos y se acerca al nodo más cercano eso hizo por ahí que nosotros tuviéramos mayor afluencia fue detenida en pleno centro una banda de rompevidrios que se dedicaba a las salideras bancarias la aprehensión de tres masculinos que se desplazaban en la zona céntrica movilizándose en un automóvil Mercedes-Benz color azul lamentablemente se dio la fuga a una motocicleta que también está siendo investigada esta banda viene operando en el centro con la modalidad salidera bancaria rompevidrios al ser interceptado procedemos a la requisa del vehículo desde donde se extrae un revólver calibre 32 una vaina y un cartucho se procede al secuestro de dinero en efectivo a los fines de investigar su procedencia en los celulares de las personas y fueron puestos a disposición de la fiscalía de flagrancia número 4 subrogada por el doctor Picón quien avaló la aprehensión estas personas fueron puestos a disposición de esa autoridad sacamos de circulación a estas tres personas que se dedican a la modalidad de salidera bancaria la usta ingresa al mundo de la virtualidad plena a partir del 1 de octubre con el dictado de cuatro carreras tenemos cuatro carreras a distancia que están en este momento autorizadas por el ministerio de educación para dictarse en la modalidad a distancia así que bueno durante el año pasado en realidad toda la educación no fue presencial pero no es específicamente la educación a distancia la educación a distancia tiene una pedagogía muy especial que se adapta para alumnos que siempre la cursarán bajo una modalidad en la cual no tienen que venir a la universidad bueno hay una carrera que bueno tiene muchísima vigencia el día de hoy que es una tecnicatura en desarrollo y calidad de software es un título de dos años y medio en el cual los habilita para el mercado laboral que las empresas de software hoy necesita dos carreras en el ámbito de las ciencias sociales una que tiene que ver con medios audiovisuales una carrera de medios audiovisuales y la segunda carrera una carrera que ya para nosotros en la presencialidad es una carrera de mucha trayectoria y desarrollo que es la carrera de ciencias políticas y por último una licenciatura en historia que también está autorizada con el formato a distancia y se empezará a dictar también la secretaría de participación ciudadana llevará a cabo actividades en el instituto inmaculada concepción de banda del río salí donde se desarrollarán estrategias para prevenir el ciberdelito y las estafas digitales hemos recibido la visita de directivos del instituto inmaculada concepción de la banda del río salí vieron nuestro trabajo lo que llevamos adelante con ciudadanía digital con prevención de ciberdelitos tanto para adolescentes y para niños y niñas como ser grooming trata de personas sexting ciberbullying pero también sumado vamos a incorporar también para que puedan individualizar lo que son estafas digitales en materia de prevención porque es muy importante que pensemos que el desafío post pandemia va a ser desarrollar estrategias preventivas en entornos digitales por la gran exposición que tiene hoy la ciudadanía creemos que esta tarea que vamos a empezar la semana que viene ya en la institución llevando adelante todo lo que va a ser un taller con metodologías participativas va a ser una estrategia diseñada para este establecimiento lo que vamos a buscar es fortalecer al destinatario de esta información para que no solo se lleve información sino se lleve una caja de herramientas en materia de prevención vamos a compartir el manual que ha diseñado la Secretaría de Participación Ciudadana que se encuentra disponible de forma gratuita en www.seguridad4g.gov con velarga.ar y también vamos a dejar abierto todo el proceso del año 2022 El hogar San José lanzó un bono contribución para ayudar a financiar las tareas que desempeña el mismo se sorteará el primero de noviembre El hogar salió con la venta de un bono solidario se va a sortear una moto 110 centímetros cúbicos 0 kilómetros el primero de noviembre pero la rifa ya está a la venta tiene un costo de 800 pesos se puede pagar hasta en dos partes se puede conseguir ya o solicitarnos la rifa un bono vía WhatsApp o acudiendo al hogar de niños y adolescentes de San José que está en la Madrid 11.80 a la vuelta del hospital Padilla de 11 a 17.30 horas pueden acudir visitarnos en la sede del hogar y ya ir asegurando ese bono y a cruzar los dedos esperando el 1 de noviembre que dentro es muy pronto pero ya la venta se ha iniciado el total recabado está destinado al sostenimiento de los talleres educativos con lo que el hogar viene sostenidamente aún en los tiempos más bravos de esta pandemia como lo fueron el año pasado acompañando a niñas niños y adolescentes que acuden al hogar todos los días todas las tardes comparten la merienda y se involucran en estos talleres educativos que son complementos de su educación formal son todos niños y adolescentes de contextos socioeconómicos muy difíciles los que quieren conseguir digamos vía WhatsApp la rifa pueden escribirle a Jorge al 154 699265 el seleccionado naranjita de Tucumán comenzó a moverse es más ya viene trabajando con un staff que encabeza Martín Fister Dino Cáceres Gustavo Fanlo entre otros los naranjitas van a volver a la acción el campeonato argentino juvenil se va a reeditar se vienen los primeros amistosos este es el trabajo y esta es la foto de los chicos que vienen ya sorteando los cortes para poder llegar al plantel definitivo bien la verdad que un año medio complicado porque estamos en medio del torneo de los chicos y difícil armar amistoso y tratar de jugar también con el tema de COVID pero súper entusiasmado y tratando de transmitir todo lo que las experiencias que hemos tenido con esta camiseta los chicos y obviamente cuestiones de juego ¿con vistas a qué? bueno siempre Tucumán me parece que tiene que aspirar a un campeonato llegar lo más lejos posible y bueno trabajar para eso meterle a los chicos esa ilusión esas ganas de intentar llegar y hacer todo lo posible para lograrlo estamos enfocando en el primer partido creo que tenemos que hacer un buen trabajo para llegar de la mejor manera a ese primer pasito que sería un objetivo principal en primer objetivo en nuestro objetivo principal ¿cuándo es el partido contra quién? el sábado 7 de noviembre contra Mendoza van a tener amistosos están en eso el fin de semana del 24 de septiembre tenemos amistoso contra Córdoba Córdoba trae dos equipos nosotros presentaremos dos equipos y en base a eso ya iremos definiendo el equipo que llegará de la mejor manera contra Mendoza y bueno estamos en la mitad del camino para lo que significa el campeonato argentino la verdad que estamos muy conformes y muy contentos con el grupo de jugadores y que es lo que los jugadores esta cama de jugadores nos pueden brindar así que estamos bien falta todavía ahora este amistoso con Córdoba que seguramente de ahí ya será algún cortecito chico nomás para terminar con los jugadores que estarán en la lista de buena fe toda la expectativa puesta si viene el Espartatlón como te estás preparando ya con la valija casi lista así es bueno ya estamos la verdad que encima viajo el próximo miércoles muy contento pero la verdad también feliz por por haber podido por haber podido realizar todo el sacrificio previo para poder llegar la verdad que han sido varios meses de mucho mucho entrenamiento donde por semana aproximadamente estaban 120 kilómetros en 5 días descansando 2 días por semana el primer objetivo es terminar después los resultados serán circunstanciales de acuerdo a como se presentan las situaciones pero uno pone todo el empeño toda la fuerza en terminar y con una estrategia que acompaña para poder realizarlo esta estrategia está planeada de tal forma de poder cumplir con los tiempos que exige Esparta porque esta es una carrera que une Atenas con Esparta son 246 kilómetros donde tenemos 75 checkpoints donde vos tienes que llegar antes de determinado tiempo porque si no quedas descalificado entonces requiere un elemento mental y una estrategia que te acompañe permanentemente ¿Cuántos compatriotas te van a acompañar en esta carrera? De Argentina somos 8 el total de la delegación argentina que vamos a competir vamos a representar al país Bueno ya trabajando con esta nueva función que tenés te has capacitado te vimos evolucionar crecer como futbolista como deportista y ahora bueno del otro lado del mostrador ¿no? Sí siempre digo que uno para crecer hay que capacitarse para poder realizar todas las tareas y bueno obviamente una secretaria de Estado sobre todo en el deporte tratar de generar y desarrollar una política deportiva provincial que sea acorde a la capacidad deportiva que hay acá en la provincia Diego ¿y qué ideas tenés qué proyectos tenés para el deporte tucumano? Y tenemos a ver tenemos muchas en cuanto a desarrollo de deporte en cuanto a post pandemia mejorar toda la cuestión estructural de los clubes bueno estamos trabajando en eso y desde Nación hay un apoyo grande siempre y cuando los clubes estén en orden bueno hay que ordenar eso hay que hacer entender a la dirigencia de qué es la manera de que un Estado puede estar cercano y puede colaborar en el desarrollo de los clubes no 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 Gracias por ver el video.